El año pasado habíamos conversado con algunos sectores ambientalistas que buscan de alguna otra manera la protección del entorno marino costero de Galápagos, sobre todo de su reserva. También habíamos tenido a algunos representantes de la industria pesquera, sobre todo de la Cámara Marítima, quienes mostraron su preocupación por algo que según ellos no tiene sustento jurídico. Hoy vuelve al debate porque hay una iniciativa del colectivo Más Galápagos, que es un colectivo de algunos ambientalistas que viven y residen en las islas y que tienen una propuesta precisamente que se harán llegar al presidente de la República. Uno de sus voceros está aquí, don Eliezer Cruz, conocido ambientalista, fue varias veces director del Parque Nacional de Galápagos, ha ocupado algunos cargos que tienen que ver también con el tema medioambiental, incluso forma parte del Consejo de Gobierno de Galápagos. Don Eliezer Cruz, gracias por visitarnos desde las islas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Muy buenos días, justamente el día de ayer venimos de Galápagos con un grupo que son parte del colectivo para hacer la presentación en la Presidencia de la República de los estudios técnicos que sustentan la creación de esta nueva área marina protegida que estamos planteando, así como también acompañado de más de 35 mil firmas que respaldan esta propuesta a nivel internacional, nacional y local de Galápagos y así mismo el respaldo de esta iniciativa que ya no es solamente más Galápagos sino son alrededor de 160 organizaciones internacionales, nacionales y locales que respaldan esta propuesta. ¿Cuáles son las organizaciones internacionales que respaldarían esto? Bueno, rápidamente si se puede conocer la más importante, ¿no? Sí, tenemos Sea Legacy, tenemos Only One, tenemos Migramar, tenemos Conservación Internacional, incluso Ecology Project International, Island Conservation, tenemos muchas organizaciones, tenemos las mismas organizaciones de Galápagos, el Frente Insular de Galápagos, por ejemplo, asociaciones de guías, incluso asociaciones de ex tripulantes o ex capitanes de barcos atuneros que también están respaldando nuestra propuesta, grupos de pescadores continentales que también están apoyando la propuesta nuestra. 445.953 kilómetros cuadrados sería la nueva zona de protección de Galápagos, es la propuesta que tiene este colectivo. ¿No es muy agresivo esto cuadriplicar lo que ya actualmente hay? Diego, no sé, ¿esto tiene que haber alguna reforma legal, un procedimiento jurídico especial? ¿Qué conocen ustedes? ¿Cómo se han asesorado para poder presentar esto? Tenemos todos los sustentos jurídicos, hemos hecho varios trabajos de investigación jurídica y pues hay varias opciones para proteger estas zonas de Galápagos. Uno puede ser efectivamente la ampliación de la actual Reserva Marina de Galápagos y eso tendría que sus límites se encuentran en la actual Ley Orgánica de Régimen Especial. La crea de 1998, si no me equivoco. Después fue una reforma en el 2015, una nueva ley en el 2015. Entonces los límites de la actual Reserva están en esa LOREC, en esa Ley Orgánica de 40 millas. Entonces ampliar significa modificar esa ley que tiene que pasar por la Asamblea. Pero otra opción que la hemos visto muy viable y más expedita es precisamente que se cree una nueva área marina protegida y ahí ya no tiene que pasar por la Asamblea, sino que a través del Código Orgánico Ambiental le faculta al ministro de Estado... O sea, vía acuerdo ministerial. Vía acuerdo ministerial o decreto ejecutivo puede perfectamente decretarse la nueva área protegida porque el Código Orgánico Ambiental así lo establece, que pueden crear nuevas áreas protegidas por decreto o por acuerdo. ¿No se contradice o contrapone los acuerdos internacionales firmados por Ecuador, como por ejemplo la Conve Mar? Perfectamente, es muy buena pregunta. La Conve Mar específicamente es un aliado para esta propuesta porque la Convención del Mar o la Constitución de los Océanos, como se lo llama, promueve que los países en las zonas económicas exclusivas de cada país promuevan acciones de conservación, promuevan acciones que vayan a tendientes a recuperar los recursos naturales, que vayan a conservar los recursos de especies en peligro, especies migratorias, etcétera, y por lo tanto el país soberanamente lo puede hacer el día de mañana si quiere, no tiene que consultarle si quiere. O sea, hay autonomía, digamos, legislativa o jurídica y se quiere usar para hacer esto sin necesidad de hacer consultas internacionales o estar transgrediendo algún acuerdo internacional que de alguna u otra manera pone o condiciona a las partes a respetarlo, como en el caso de las aguas internacionales. Estos corredores que denominan que aguas, pasos amistosos, pasos migables, me parece que les llaman cuando los buques pueden transitar entre mares territoriales. Sí, efectivamente, pero estamos hablando que esta nueva área marina protegida estaría específicamente en la zona económica exclusiva del Ecuador, no en aguas internacionales. Estoy viendo un poco el gráfico que ustedes nos han adjuntado y, claro, efectivamente es una especie como de anillo, como tres anillos, digamos. Y esto estaría cerca del límite de aguas, mejor dicho, de nuestra zona económica exclusiva, porque entiendo que hay un corredor ahí entre las 40 millas de Galápagos y este corredor y el mar territorial continental, si se quiere llamar así. No, lo que hay, el corredor al que usted se refiere es lo que queda libre, digamos, como aguas internacionales. Pero donde pasan los chinos. Exactamente, queda como aguas internacionales entre la zona económica exclusiva de Galápagos, que son 200 millas desde la línea base, y las 200 millas del Ecuador continental. No se unen, porque quedan como 150 millas que quedan de corredor, que son aguas internacionales. Eso no se puede, eso no se puede cambiar. Claro, ok. Y cuando hayan los estudios que ya están bien avanzados por parte de INOCAR, lo que se va a demostrar es la conectividad entre Galápagos y el Ecuador continental a través de la cordillera de Carnelle. A través de la cordillera, sí, sí. Pero eso será solamente para el suelo, no para la columna de agua. Entonces no se puede reclamar esa parte. Ahora, ¿qué estudios científicos tienen ustedes? Porque estoy seguro, y lo vamos a tener aquí a los voceros del otro sector que se oponen a esto, porque lo que primero me han reclamado, yo los he tenido aquí varias veces a los directivos de ATUNEC, de la Cámara Marítima, y ellos siempre se han quejado de que no hay estudios ni sustentos jurídicos ni técnicos por parte de quienes están en estas propuestas de ampliación o crear nuevas extensiones de protección marino-costera para que esto sea científicamente comprobable. ¿Qué estudios han hecho ustedes? ¿Qué demostraron estos estudios? ¿Y cuánto tiempo han tomado? Siempre van a existir, a pesar de que les presentemos todos los estudios, van a existir los argumentos para desconocer lo que estamos presentando. Pues hoy se les cae el argumento de que no existen los estudios, porque vamos a presentar el estudio completo al gobierno, a los distintos ministerios. Incluso yo tengo una invitación para la cumbre pesquera que las van a organizar en Galápagos, la Cámara Nacional de Pesquerías, ATUNEC, TUNACONS, con la Federación de Cooperativas del Ecuador Continental, FENACOPEC, más las cooperativas de Galápagos. Este sábado va a estar una cumbre pesquera en Galápagos y me han invitado a que presente la propuesta, así que ahí van a conocer directamente, aunque ya les hemos enviado también por correo electrónico la propuesta científica. A breve, Rago, ¿podemos conocer algo de qué dicen estos estudios? Por supuesto, por supuesto. Son más de 11 meses de estudios que tienen que ver con recopilación de información científica, de diferentes estudios. Tienen que ver con aportes de otras organizaciones, por ejemplo, el conocimiento de todo lo que tiene que ver con la migravía, con las diferentes especies. Son más de 20 años de información científica que se ha venido estudiando, tiburones, ballenas, tiburones, tortugas y sus rutas migratorias, sus hábitats de forrajeo, etc. Entonces, con toda esta información, lo que se ha armado es diferentes objetos de conservación que buscamos proteger y con esos objetos de conservación a través de modelos matemáticos se ha trabajado en escenarios de cuáles serían los escenarios críticos que se requieren proteger para proteger, se ha hecho la posibilidad de proteger el 100% de estas especies, el 50%, el 80% y hemos optado por una opción bastante moderada que protege un poquito más del 50% de todos estos objetos de conservación. Y con eso estamos planteando que se amplíe la reserva marina hacia el norte del archipiélago que conecte un poco hacia las aguas internacionales de Costa Rica para el corredor. En el lado oeste es importante ampliar también por la protección de tiburones. En el lado sur tenemos que proteger las zonas de forrajeo de aves marinas y es importante ampliarla hacia el sur, sumado también a que ampliando al sur nos ayuda para evitar el ingreso de los famosos plantados que lanza la industria y que por las corrientes marinas estos plantados o dispositivos agregadores de peces ingresan a la reserva marina y luego salen y son capturados, o sea, sacan la pesca de la reserva y salen. Entonces eso también nos ayudaría. Y por el oeste estaríamos dejando abierto básicamente la mayor parte del oeste del archipiélago para la pesca industrial. ¿Por qué el oeste? Porque tampoco queremos perjudicar al sector pesquero industrial. Estamos viendo que en base a los propios... Pero si se encarece porque mientras más lejos más costo para navegar. Es que ya lo hacen. Es que ya lo hacen. Más del 90% de sus pesquerías que hacen en la zona económica exclusiva de insular las hacen en el oeste del archipiélago. Entonces digamos que estaríamos afectando entre un 6% creo de las zonas de pesca de ellos que se compensará en los próximos años porque va a haber una mayor agregación, una mayor biomasa en esta reserva marina que va a generar un efecto desborde o spillover hacia afuera y hacia adentro. O sea, beneficia al sector pesquero industrial y beneficia al propio sector pesquero artesanal también. Al haber el efecto desborde básicamente es que hay un lugar determinado, se crea una reserva, no hay pesca, por lo tanto empieza a haber más número de individuos, más número de especies, mayor tamaño. O sea, se reproducen dentro de la cadena normal biológica. Hay mayor tamaño y por lo tanto estos no se quedan en los límites porque empiezan... No, realmente navegan. Navegan, entonces son capturados por la especie y por la empresa atunera y está bien eso. Podemos tener un mapeo biomarino, si se puede, perdónenme la ignorancia en el término, porque los biólogos marinos determinan siempre un mapeo de especies. ¿Cuáles son esas especies más sensibles que podrían ser protegidas bajo esta propuesta? Son más de 20 especies que están en peligro crítico en la lista roja de la UICN, por ejemplo. Tenemos el tiburón martillo, por ejemplo, varias especies de tiburones, el tiburón ballena, el albatros ondulado, las tortugas marinas, la tortuga verde, la tortuga laud, para citar ejemplos, que estarían beneficiándose de esta protección adicional. Así es. Uno de los argumentos que yo he escuchado mucho en la entrada de la atunera es que ellos sí respetan las vedas, respetan las áreas protegidas porque además están monitoreados por el satélite, por estos chips, y evidentemente estos acuerdos internacionales de la organización del Pacífico Sur, de la TUM Tropical. La Comisión Interamericana de TUM Tropical. Exactamente. Entonces tienen inspectores a bordo, es decir, cumplen con la normativa. Realmente los que depredan, si se quiere así, o no cumplen, son estas flotas extranjeras que de vez en cuando vienen acá y nos ponen en alarmas, como la que estuvo aquí en la China, que estuvo hace unos seis meses y esta que está muy cerquita, que aunque está en el límite, claro, es un poco subjetivo decir, no, están fuera, pero efectivamente las especies migratorias se mueven, y efectivamente con la tecnología que deben tener los chinos, seguramente, digo los chinos porque se conoce que la mayoría son chinos, están por ahí. Entonces el argumento de la industria nacional es que es demasiado exagerada la propuesta porque para la industria local habría una gran afectación económica. Bueno, estamos demostrando que no hay esa afectación, que de acuerdo a los propios datos de la Comisión Interamericana de TUM Tropical, las principales zonas de pesca de ellos están en el oeste del archipiélago, que es la zona más productiva, y esa zona la estamos dejando abierta. Luego sí va a haber un impedimento para las flotas palangreras directamente, que muchas veces se meten a la Reserva Marina porque va a haber más espacio y les va a tomar más tiempo ingresar. Pero eso son semi-industriales. Son industriales y semi-industriales. Recordemos que cuando se creó la Reserva Marina tenía 47 barcos atuneros, era la flota del Ecuador. Ahora son ciento y pico. Hoy son 115 barcos. Entonces la presión hacia la Reserva Marina se ha incrementado. La Reserva Marina cumplió su papel fundamental de proteger la biodiversidad en el Pacífico Este Tropical y también de proveer pesca al sector pesquero industrial. Porque tenemos datos, por ejemplo, que los lances que se hicieron en el borde de la Reserva Marina se duplicaron después de la creación de la Reserva Marina. Entonces tuvieron un beneficio directo, pero a eso agréguele usted que subió el número de barcos no solamente en tamaño, sino en cantidad. Crecieron ahora. Y la tecnología también. Tenemos barcos de 2.200 toneladas pescando alrededor de la Reserva. Tenemos cada barco de estos puede llevar hasta 500 plantados. Imagínese lo que lanzan esta cantidad de plantados. Y lo interesante es que en las épocas de Veda, por ejemplo, no hay tal Veda porque el barco... Pero es que los barcos no salen, están en huellas. El barco no sale, pero el otro barco que sí tiene permiso sale con los plantados y lanza los plantados. Y una vez que ya los plantados están cargados, el barco que terminó la Veda sale a capturar directamente. Entonces ahí hay un juego interesante. ¿La autoridad marítima entonces no tiene conocimiento de eso o no tiene capacidad de poder...? No está regulado el tema de plantados. La misma Comisión Interamericana de Atún Tropical... Hay un vacío jurídico. Hay un vacío. Entonces subió la presión por parte de los atuneros. A nivel de número de embarcaciones, capacidad y exceso de uso de plantados, tenemos alrededor de 99 barcos palangreros y tenemos alrededor de 300 embarcaciones nodrizas que van eventualmente a la Reserva. Y estas nodrizas no tienen artes de pesca, pero sí lo que hacen es llevar 10, 15 fibras que no tienen dispositivo y muchas veces estas embarcaciones sí se meten con el palangre dentro de la Reserva Marina. Entonces toda esta presión es lo que se está mirando que se debe corregir... Para el equilibrio del ecosistema. Para el equilibrio y para las propias pesquerías, porque ya los mismos informes de la Comisión Interamericana de Atún Tropical dicen que hay ya problemas, que hay efectos críticos para dos especies, para el aleta amarilla y el patudo, que son las dos principales especies de atún que captura la flota ecuatoriana. Entonces la misma industria ecuatoriana estamos protegiendo con esta medida de ordenamiento en la zona económica exclusiva insular. Entonces creemos que tiene beneficios no solamente para la conservación, sino también para el propio sector pesquero industrial. Vamos a seguir conversando con ellos, vamos a exponerles, estamos dispuestos a revisar esto y que ojalá entreguen información, porque hemos pedido al Ministerio de Industrias, al anterior subsecretario Arens, y nunca quiso entregarnos la información científica. Pero ahora hay un nuevo viceministro que lo conozco, me parece que es un joven muy bien, digamos, que tiene una gran experiencia, que tiene una buena voluntad, porque lo he visto en sus acciones, no sé si han tenido acercamiento con Verdador Hidalgo, creo que es un funcionario que está abierto al día, lo he visto en varias acciones, con los pescadores artesanales sobre todo, porque también depende un poco también de la empatía que puede existir con la autoridad que esté a cargo de este tema. Bueno, ya le hemos solicitado, formalmente le hemos solicitado por una carta la información y todavía no tenemos respuesta. Bueno, vamos a llamarlo a ver si nos da información sobre el tema. Doble S. Cruz, le quiero agradecer. A usted también, muchas gracias. Esperemos que esto nos genere más discrepancias que hay entre los dos sectores ambientalistas y el industrio del pesquero. No, yo creo que lo que todos queremos es una pesca responsable, una pesca sostenible. Que haya peces para todos. Que haya peces para todos y que también hayan tiburones y especies en tope en la carrera trófica, que podamos tener ecosistemas saludables. Así es, creo que todos tenemos ese mismo objetivo. Muchas gracias al biólogo Elisa Cruz. Él es vocero del colectivo Más Galápagos, a propósito de esta propuesta de extensión o creación de una nueva reserva de casi 453 mil en los kilómetros que protegerían a las Islas Galápagos. 7 y 24. Vamos a la pausa. Estará con nosotros más adelante el doctor Fernando Espinosa. Él es director del Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo a propósito de las nuevas cepas de coronavirus y sus investigaciones microbiológicas. Volvemos con él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!